Gracias Cristo, por ser bueno conmigo, hoy solo puedo decirte Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él, y es lo que alabaré Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo, por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él, y es lo que alabaré Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla Y tú quedaremos en la batalla Y yo estoy en la batalla Y tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Y tú quedaremos en la batalla Y que me iré Cristo Y a su nombre Y a Dios Oramos Cristo En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive Hermana Alza el alma más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza el alma más arriba Que todos vean Que todos vean Cristo ya vive En mi corazón En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive Cristo vive Alza el alma más arriba Alza el alma más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza el alma más arriba Que todos vean Como es Cristo ya vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Él te quiere vivo Te adoramos Señor Con todo el corazón He decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de Gloria Te ha transformado El Rey de Gloria Te ha transformado El Rey de Gloria Te ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás Mi Dios es grande Mi Dios es real Mi Dios es grande Mi Dios es real Mi Dios es grande Mi Dios es real No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría para mí, qué alegría para mí Cuando yo moro, me toque al Señor Qué alegría para mí, qué alegría para ti Cuando yo moro, me toque al Señor Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Qué alegría una vez más Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Él viene y bautiza Poderoso nuestro Dios Porque eres un rey grande y poderoso Porque eres un rey grande y poderoso Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, recibe mi adoración Y haz menos, te necesito Te amo más que a mi ser Y haz menos, te necesito Te amo más que a mi ser Dígalo una vez con todo su corazón Y haz menos, te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelamos, Padre Como tierra reseca y llora el agua Así mi ser te necesita Y haz menos, te necesito Y haz gracias a Dios en todo momento Alzando nuestras manos en cielo Ante su presencia Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Te amo más que a mi ser 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 Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver decirle Que gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Bendito Jesús, levanto mis manos Y para agradecerme, lo bueno que has sido conmigo Y gracias Jesús, gracias Padre mío, gracias Rey Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Gracias Jesús, gracias Espíritu de Dios Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Y gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Y gracias Jesús, gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Y 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 gracias Jesús, por ayudarme, voy a ver Hijo, para que todo aquel que crea en él, tenga vida y vida en abundancia. Ya no sé por qué, mi Jesús, murió por mí, en una cruz. Si soy alguien menor y que no merecía la salvación. Por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Por amor, por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Mis pecados y rebelión que las cargó allá en la cruz. Por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida en una cruz. Para la salvación del mundo, te alabo, Padre mío. Y con la sangre derramada, me dio la gracia de vivir. Vida nueva, por amor, que tengo su vida en una cruz. Por amor, por amor, por amor, que tengo su vida en una cruz. Y con todo tu corazón, porque él es digno. Porque su vida la dio por ti. Dios te ofrece la tuya con gratitud. Música Aleluya